La función, cumple otros en esta oración. La función, cumple otros en la frase, es complementar a los moches. El futuro de la mera puta vida es el pillo porté que con el último marido, literal. Si lo porté del Barça no te cae problema, los problemas son que no vais a venir a pensar. Y damos un último gol, era fuera de yo. A mí es el puto árbitro, al minuto 50 era penalti. No era penalti, yo te dije que no era penalti. No era penalti. Yo como experto, siempre lo compro el papo a la maya. Pues yo creo que lo han hecho muy bien. ¿Esto qué sabe? Es que es el puto árbitro, por el entorno. ¡Vale! 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 ¡No te vayas! No te preocupes. ¡Vale! 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 Al món, 736 milions de dones pateixen per masclisme. El mansplaining és una forma de masclisme invisible que afecta les dones cada dia. Digues no al masclisme. Tu pots canviar el món. Digues no al masclisme invisible, sino 然後, meditaixen per masclisme Ooh! нихらacks, dos,투, Trevor, un art". Gracias por ver el video.